Llegaron los aliens a invadirnos en Roblox, y con ellos nos trajeron dos ítems gratis, consigue estos dos avatares de alguien gratis en Roblox, para conseguirlos solo ingresa a los links que te dejaré en la descripción y comentario fijado, cuando hayas entrado a los links, dale al botón verde que dice comprar y finalmente en obtener ahora, y reclamalos rápido ya que algunos ítems que anteriormente estaban gratis, ahora se pusieron con Robux mucha suerte, saludos para Leonardo Roblox juega, y para Stucky, gracias por apoyarme nos vemos.